La mejor receta para hacer chicharrón y los que ya la han hecho confirmen en los comentarios, no me dejen morir, agarren un pedazo de panceta, lo cubren con sal, lo dejan reposar por una hora y luego agarran un mango, lo van a partir, pero repitan después de mí, sin pepa. A ver otra vez, cuando tengan el mango así lo ponen en un sartén con manteca de cerdo, se van para el odontólogo a que le peleen unos dientes de ajo, los ponen ahí con un par de ají sabaneros y cuando estén así le dan la vueltica, sacan la pulpa, licúan y les debe quedar así. Cuando haya pasado una hora retiran la sal del tocino para la cámara de bronceo, tiempo y temperatura se las voy a dejar en la descripción del video para que después no digan que no les fomento el buen hábito de leer. En la taza donde le sirven la sopa de menuencias va a colocar mango, cebolla, sal, pimienta, azúcar, aguacate, unas gotas de limón, cilantro fresco y escuche. Hasta Jorge Velosa quisiera tocar carranga con agua characa, bueno va a partir el chicharrón en lonjas finas, va a calentar una tortilla de maíz, coloca un poquito de la ensalada que acaba de hacer, le pone la tatemada de mango, remata con su majestad el chicharrón y listo, míreme esta delicia. Hágame el hijo de madre favor, si le gustó esta receta comparta, guarde, denle like y menciona a su amigo al que le gusta el picante para que le prepare estos tacos con chicharrón.